Sigo aquí A pesar de lo malo De ese oscuro pasado Siempre estoy junto a ti Sigo aquí Abrazado a lo nuestro A este amor tan inmenso Que no sabe morir He llorado tanto Más que el cielo Lágrimas de dolor He tocado fondo tantas veces Luchando por tu amor Soy incondicional Un amor tan real Que no juzga Que sueña Que sufre Y perdona un amor de verdad Que sufre Que sufre Que sufre Un amor tan real Que sufre Que sufre Y perdona un amor de verdad Que sufre Incondicional Que sufre Y perdona un amor tan real Que sufre Y perdona un amor tan real